Me acuerdo ahorita de una historia y entonces se me ocurrió pedir una pizza. Dije, pues voy a comer, pido una pizza. O sea, hago mi pedido y tarda mucho en llegar. Llega ese muchacho y si se paró, me acuerdo claramente, porque nunca se quitó el casco, sino que era mucho más alto que yo. Me ha llegado casi como 1.90. Y me entrega la pizza. Y yo le dije, oye, pues esta ya va a ser gratis, ya debería ser gratis, ya te tardaste mucho. Pero bueno, te la voy a pagar. Y me dijo, no sea mala onda, lo que pasa es que luego por andar a las prisas, porque estaba lloviendo, tenemos accidentes. Y a los pocos minutos recibo una llamada y me dice el gerente, una disculpa, porque todavía no le hemos podido mandar su pizza. Y yo, ya llegó, ya la pagué. Pues es que no ha salido, o sea, no la hemos enviado. Dice, pero sí nos falta la pizza. Pues es que la pizza sí nos hace falta, pero yo ya revisando con los chicos, ninguno la vino a entregar. Ese muchacho que usted me refiere, en la estatura, pues falleció hace como dos semanas. Porque entregando una pizza tuvo un accidente. Porque me acuerdo ahorita de una historia que me ocurrió ahí mismo en Coacalco. Un día estaba yo ya grande, todavía vivía con mis papás, y entonces se me ocurrió pedir una pizza. Dije, pues voy a comer, pido una pizza. Al pueblo, digo, ahí a Coacalco, había llegado Domino's Pizza, había llegado a una pizzería, ¿no? Y era la única que había para que pudieras pedir una pizza. No había más, ¿no? O sea, hago mi pedido de la pizza y tarda mucho en llegar. Y llamo, me contesta el gerente y le digo, oye, pues no ha llegado mi pizza, ¿no? Ah, ahorita se la mandamos, ¿no? Y entonces ya desesperado, pues me salí, estaba ahí en el coche, recargado en el coche, y veo que viene un chico en una moto, ¿no? De la pizzería. Y pasa enfrente de mí, pero no me entrega la pizza. Eso no hace por pararse y entregarme la pizza, sino que se va. Y luego cuando volteo, viene otro. A mí lo que se me hizo muy raro es que se cruzaron, pero ni siquiera se saludaron. Y es muy común que se saluden porque se supone que se llevan. Incluso hasta los mismos de la de OCE, cuando van en una carretera, se saludan. Les tienen un saludo en especial, ¿no? Sobre todo si justo dices que era como el único lugar de pizzas, pues deberían haber trabajado. Sí, o sea, no había como, o sea, se tenían que conocer, ¿no? Pero a mí se me hizo muy raro. Dijeron, pues no le presté importancia. Llega, ese muchacho sí se paró. Me acuerdo claramente porque nunca se quitó el casco, sino que era mucho más alto que yo. Me ha llegado casi como 1.90. Y me entrega la pizza. Y yo le dije, oye, pues esta ya va a ser gratis, ya debería ser gratis, ya te tardaste mucho. Pero bueno, te la voy a pagar. Y me dijo, no sea mala onda, lo que pasa es que luego por andar a las prisas, porque estaba lloviendo, tenemos accidentes, ¿no? Y dije, bueno, pues ahí tienes razón. Entonces ya le pagué la pizza y me la fui a comer. Y a los pocos minutos recibo una llamada. Y me dice el gerente, una disculpa, porque todavía no le hemos podido mandar su pizza, ¿no? Y yo, ya llegó, ya la pagué. Ah, bueno, sí, no pasa nada, ¿no? Y como a la media hora me vuelve a marcar y me dice, oiga, tengo una curiosidad, pero ¿ya le llegó su pizza? Sí, ya me llegó, o sea, ya la pagué. Pues es que no ha salido, o sea, no la hemos enviado. Dice, pero sí nos falta la pizza. O sea, ellos hicieron su cuenta, su conteo. Y dije, bueno, pues hasta le dije todavía molesto. Dije, oye, ya no me estés llamando. O sea, pues si el chico que vino y entregó la pizza, se llevó el dinero, pues yo ya no te la voy a pagar dos veces, ¿no? No, 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 no es eso, señor. Porque como a las dos horas me habla otra persona, ¿no? O sea, digo, en eso ya se iba haciendo de noche, ¿no? Y me dice, oiga, ¿nos puede decir cómo era la persona que le entregó? Dije, pues, eh, muchacho. Y entonces ya en la noche, como a las diez de la noche, cuando ya cerraron la pizzería, llegan como ocho motociclistas, que se paran enfrente de la casa. Y me dice mi papá, oiga, vienen a echarte bronca porque seguramente quieren que les pagues la pizza. Dice, no, o sea, voy a salir. Y ya salí y me recibe el gerente, ¿no? Y me dice, oiga, este, mire, no es mala onda. Dice, lo que pasa es que no lo tome a mal, pero tenemos curiosidad porque, pues, es que la pizza sí nos hace falta, pero yo ya revisando con los chicos, ninguno la vino a entregar. Y le digo, a ver, o sea, vino un muchacho. Digo, es más, le digo, uno, ah, dice, mire, aquí están todos. O sea, quítense los cascos para que, a ver, ¿cuál de ellos fue el que le entregó la pizza? Bien, pues, no, no, no. Le digo, pues, a ninguno porque el muchacho era mucho más alto. Me día como uno, noventa. Y entonces escucho que uno le dice a otro, ya ves, es pula, ¿no? O sea, le dio un nombre, ¿no? Le dije, está, ya ves, tú lo conoces, ¿no? Y me dice, gerente, sí, es que ese muchacho, que usted me refiere, en la estatura, pues, falleció hace como dos semanas. Porque entregando una pizza tuvo un accidente. O sea, había tenido un accidente y en el accidente perdió la vida, ¿no? Y me entregó la pizza a mí. Entonces, yo después entro a la casa y digo, oye, a ver, pues, ¿se habrán tomado la molestia el gerente, todos? O sea, de ir a la casa después de que cerraron la pizzería para hacer todo el show, para que yo creyera algo que no, o realmente habrá ocurrido, ¿no? Pues, la verdad es que nunca supe. Pero la realidad es que yo lo vivía así, como si estuviera viendo a una persona así, a todo color, así. Lo único que recuerda es que este cuate nunca se quitó el casco. Y lo único que me dijo fue, pues, que entendiera que por las prisas luego podían tener un accidente. Y coincide con que, pues, habían tenido un compañero de las mismas características que había tenido el accidente, pero que me entregó a mí la pizza. Yo no sé si la pizza que me copí fue una pizza celestial o... Fantasma. ¿Te supo igual? Pero me supo igual, ¿no? Y ahí estaba la pizza. O sea, sí la recibiste. Sí, porque aparte a ellos les faltaba la pizza. O sea, sí era una pizza real. Es más, les faltaba la pizza y en su cuadre no les faltaba el dinero. O sea, el dinero estaba completo. Fue responsable. Honestio y responsable. Entregó la pizza y puso el dinero, ¿no? Puso.